La cadena, la cadena, vamos la cadena No, la verdad que muy contento de saber que voy a estar dos años más acá con el MUNI la verdad que es algo que yo quería, que yo me quería quedar entonces gracias a Dios ya se llegó a un acuerdo y tuvimos cerrado ¿Qué destacar de esta campaña? ¿Qué destacar de todo lo vivido con Deportivo Municipal? Sin duda que ha sido de menos a más Sí, la verdad que espectacular, el grupo, la familia, el ambiente y todo lo que se diga acá en Deportivo Municipal en el club es algo espectacular entonces eso te provoca y uno siempre quiere quedarse acá ¿Seduce jugar Copa Libertadores el próximo año? Sí, claro, es algo lindo, me imagino que todos quisieran jugar entonces prepararnos de la mejor manera, esperarnos a empezar ya para el próximo año para llegar de la mejor forma ¿Qué decir al hincha Pedro que si no te ha ganado el cariño de ellos? Bueno, agradecerles por todo el cariño que me ha dado, por todas las montas de apoyo y espero que el próximo año pueda aportar mucho más de lo que hice este año y bueno, agradecerles por todo el apoyo que siempre nos brinde ¡Echa múltiple! ¡Echa múltiple!